bienvenidos a un nuevo video chicos, en el dia os voy a enseñar como hacer esto vale, este es mi pro tip muchachos como ya os dije, pero en el anterior video no me salio, pero por fin ya cogí el truco muchachos, ya se como hacerlo bien, no es hacerlo ni en el borde bro, tu lo estas haciendo mal, no es hacerlo en el borde como lo haces tu o hacerlo mas arriba que es mas complicado, ya os enseñare como es si me salvo, vale bueno, muchachos hay que meter el doble salto mas encima del borde mirar, mirar, justo en este momento, y es para mas salto mirar, podéis ponerlo en cámara lenta para que lo entendáis y mirar, asi siempre os salvaréis, pero es que hay que medir muy bien el calculo, naa, naa bro este pro tip es muy trampa bro espérate es que este pro tip es muy nada, bueno se muere, pero es que este pro tip es demasiado loco como podéis ver hay que tipo meter el doble salto cuando estéis un poquito mas alto del, del, sabéis, del, del medio, sabéis donde yo estaba es decir, como si fuera la atravesada, la atravesada la hacéis en el medio o mas arriba bueno, depende de como vosotros la hagáis, pero si la hacéis, la atravesada en el medio, pues un poquito mas alto del medio, muchachos y luego es para mas dobles altos es que, es que asi se hace, muchachos, y bueno, si ya te lo aprendes, te va a salir muchísimas veces si calculas bien el tiempo, te podrás salvar en todas, a lo mejor en un futuro, cuando ya la gente sepa hacerse el pro tip, pues será la nueva salvada para que se hará todo el mundo, sabes, pero bueno, yo, veis, 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 muchachos, veis como yo cojo el truco, es vale, muchachos, os lo voy a enseñar otra vez, muchachos, para si no lo habéis entendido, ay no, lo hice mal, pero si veis, 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 hay que hacerlo un poco por encima del borde veis, 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 bro, te dije, es mas por encima hay que hacerlo mira, hay que hacerlo aquí pero también creo que se podrá, aquí no, pero si no atravesaré si hago así y es que si hago en el medio, también, pues también atravesaré, es mejor hacerlo aquí y no es como tienes un buen cincuenta pesito, joder, tío lo debemos hacer y a ver si no sale a la vez si, muchachos, vamos a intentarlo a la vez, porque, bueno, ya habéis entendido mi truco, como se hace me imagino, hay que hacerlo, mira no, 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 espérate bro, me acabo de matar solo vale, muchachos, a ver si no sale el protip a la vez vale, veis, es así veis, veis, veis cuando hay que meter el doble salto veis, veis esperad, muchachos, yo ya cogí el truco pero también no es siempre que os va a salir, eh aunque lo hagáis bien, puede ser que nos salga también se puede hacer así, muchachos a ver, ahora como ya hemos dominado así veis, así también pero, bro, ¿para qué más es body? vale, chavales, eh, no, bro, tengo una mejor idea nos vamos pegando bombado y cuando salga el aroma, finalizo con un aroma el vídeo vale, y, y vale, vamos contra nosotros pegar bombado, pero, bueno, tiene que primero el puño que no, ¿el qué? ¿el qué? bro, no se, no se te está escuchando bien, bro bro, bro pero esto muy pocas veces le sale ¿en serio, bro? ¿en serio le sale? sí, pero, te explico, la sombra de, así, yo le sale mucho, pero las triples, las triples, las triples, las triples, las triples, lo que me sabe muchísimo yo le digo, es que no así, pero el asimen, por eso lo hago, pero en delantal no me puedo dar al Taim le confundí que el número que no he pedidos pero no no dado no dado no dado no hace mucho tiempo no no ah casi te vas no te mueres ah vale voy a hacerme el truco aquí muchachos ok bueno no 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 pero si son muy fáciles bro bueno muchachos no sé por qué saber entonces vamos a terminar por aquí si os ha gustado mi truco entonces no olvides de darle caso y suscribiros con la campanita decirme cosa parecido como debería de llamarle pues nos vemos la próxima y chao